Hola, les saluda el Dr. Virgilio Sousa Valdés, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Panamá. Hoy en el Día del Abogado deseo mandarle un mensaje de felicitación a todos nuestros docentes y estudiantes en el Día del Abogado. Nuestra Facultad de Derecho tiene un gran diferenciador. Complementa la teoría con la práctica y eso hace que nuestros estudiantes no solo tengan un alto sentido ético, sino que complementen realmente su aprendizaje con el desarrollo profesional que debe tener un abogado íntegro en el ejercicio de sus funciones. En este día tan especial deseo dejarle un mensaje de felicitación a todos los abogados panameños, pero también nuestra facultad cuenta con una acreditación internacional por parte del CONAED, el Consejo Nacional de la Estudianza del Derecho, el cual nos permite también tener otras fórmulas adicionales que permiten a nuestro estudiante de derecho tener una educación de enseñanza de calidad en toda la formación profesional en el ejercicio del derecho. Felicitaciones a todos en su vida.